hola muy buenas chates y chatos cadra con uno de los comentarios estamos en el pack de texturas de las chuches voy a hacer una una grabación especial voy a hacer la casa pero lo voy a hacer grabando a trocitos para que no veáis todo de golpe igual voy a tirar tres o cuatro horas cavando cogiendo piedra en las minas o en las cuevas o donde sea vale para hacer la construcción para avanzar más rápido y eso y entonces a vosotros os mostraré solamente pues trocitos de lo que he ido haciendo vale cuando voy a crear conveniente pues me grabaré os explicaré alguna cosa o lo diré o lo que sea vale pues entonces sin nada más voy a hacerlo así si me ocurre alguna cosa que deciros grabaré y lo pero lo veréis todo junto todo montado todo editado y lo veréis todo junto vale pues nada ahora vamos para allá y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Veis? 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 Gracias por ver el video. Bueno, chatos y chatos, como estáis viendo, estoy haciendo un poquito la parte de arriba y he conectado el micrófono porque me interesa comentaros una cosa. No sé cómo lo sueleis hacer vosotros o lo hace la gente. Yo voy a agujerear esto para saber dónde va el cambio, ¿vale? Por ejemplo, o sea, el cambio donde gira la esquina de la casa. ¿Vale? En los muros ya sabéis que, os lo he dicho alguna vez, que los hago doble. Me gusta que sea doble, pues si acaso viene un creeper y me revienta la casa. A ver, ¿veis? ¿Veis? Esto es una forma de hacerlo para saber que aquí todo esto tiene que haber casa. Entonces, voy a picar... Eh, sí, he quitado en modo... Os lo he dejado en modo paz, ¿vale? Para hacer esto. Entonces, posiblemente aquí venga la piedra. Ya lo diré. Posiblemente ahí esté la parte de la escalera. Porque esto lo hemos colocado en la parte de adentro. Entonces, posiblemente allí haya escalera. ¿Vale? Porque esto tiene que ser muro de la casa. Es una cosa muy compleja. Es una parte muy compleja de hacer. Vale. Aquí, tóricamente, es la parte de afuera. Entonces, a ver si lo hago bien y me explico bien. No. Esto aquí no tiene que estar. Bueno, esto pasa, ¿eh? Vale. Pasa muchas veces. Vale. Esto tiene que ser aquí. Aquí, aquí. Aquí. Y en el suelo de ahí al final. Vale. Perfecto. Entonces esto tendremos que picarlo. De tal manera... Uf. Espero no liarme. Está complicadito esto. Vale. ¿Veis? Sí, aquí está la casa. Esta es la parte de la casa. Vamos a ver. Ahora cortaré. Pero vamos a... Vale, sí. Salimos aquí a la... A la parte de la escalera. Vale. Vale. Entonces... Esto tendría que ser así. Esto podría ser una especie de habitación para poner lo que nosotros queramos. Vale. Vale. Y esto... Tendría que ir a picar más a la mina. Vale. Me va a costar hacerla, ¿eh? Por lo que veo... Me va a costar mucho hacer esto. Tendría que ir a picar más a la mina. Vale. Esto... No sé si dejarlo de este color. Vale. Esto... Ahora falta... Parte de... ¡Ay! Parte del muro. Vale. Y esto... Hay que romperlo. Hay que romperlo. Vale. ¿Veis? No estaba muy bien hecho todavía. Y esto no sé qué hay. Vamos a verlo. El truco fácil es este. Para subir. Vale. Sí, esta... Esta es la parte de afuera. Vale. Entonces vamos por un buen camino. Es que como estoy en supervivencia, no podemos volar, digamos, entre comillas, aligerarnos y flotar, ¿sabes? Para dar la vuelta a ver dónde estamos. Y bueno, pues esto... Esto hay que quitarlo. Esto será una especie como de... De cuarto, trastero. Podemos poner a lo mejor lo que queramos. O hornos. O podemos poner... No sé. Cofres, por ejemplo. Bueno, que está nevando dentro de casa. Muy pese a que era una vaca. Está nevando dentro de casa. Y entonces esto... Ponemos aquí una especie de techo. Y aquí también está nevando dentro de casa. Una especie de techo. Y... ¿Lo hemos hecho doble? No me acuerdo si lo he hecho doble o qué. A ver. A ver, vamos a picar un momento aquí. Está doble. Sí, está doble. Vale. Ahora subiremos para arriba y lo veremos. Perfecto. Es que... Tampoco pasa nada, ¿no? Pero no quiero que se me llene de nieve por dentro. Esto... Si lo quito... Vale. Esto es la tierra que hay por fuera de la casa. Esto lo pondré de piedra para que esté más fuerte. Vale. A ver, esto por aquí. Me está costando hacer la casita, ¿eh? Me parece que no. Pero tiene su historia, ¿eh? Vale. Esto por aquí. Vale. Me interesaba explicaros lo que estaba haciendo y el por qué. Y aquí también tendría que saber por dónde va la casa. Uf. Ostras, Pedrín. Vamos a ver. Vamos a ir a subir corriendo. Mira, una vaca. La matamos. Bueno, pues no. Me ha escuchado, me ha entendido, ¿eh? Vale. Subimos. Pero si tenemos que comer, la tendré que matar. Vale. A ver. Vale. Vale. Tiene que ser esto de aquí. Sí. A ver. Esto es... No, vale. La esquina. O sea, la esquina. El techo va por aquí. ¡Opa! Vale. Entonces esto... Hay que poner piedra todo. Vale. Y aquí va el tejado. El tejado es doble, ¿no? Sí. A mí me gusta hacer las cosas doble, aunque es doble trabajo, ¿vale? Pero me gusta... ¡Epa! Me gusta hacerlo doble. Esto lo quitamos. Vale. Ahora sí que queda... A ver. Queda simétrico. Vale. Aquí un hueco. Y aquí... Aquí otro. Aquí tendré que picar todo esto para dejarlo... Por lo menos esta parte de aquí delante igual. Y el techo también. De este color. Aunque por dentro... Luego lo cambie. Que a lo mejor por dentro lo haga todo marrón, así oscuro. De hecho, como de chocolate. La piedra normal. Y bueno... A ver cómo seguimos. Aquí ya se habrá cocido todas las piedras. Sí. Tenemos toda la piedra cocida. Y tendré que ir a las minas a picar más. A picar piedra. Y creo que no convertiré más esto... Mira, aquí tengo... Esta la puedo aprovechar. A ver, la juntaré. Vale. Tenemos aquí otra... Ah, no. Es un pedernal. Pensaba que era pluma. Pedernal. Vale. Aquí he puesto esto. El lingote de oro. Piedra rojiza. Y lingote de hierro. Vale. Esto. Aprovechamos. ¿Cómo lo ponemos aquí ya? Tengo 64 de stack de tierra. Lo colocaré aquí. A ver, a ver... A ver. Puedo hacerme más flechas. Aprovecho para hacer flechas. Hoy no tengo palos. Bueno, pues el pedernal... Podría hacer un mechero también. Bueno, pues esto de momento lo dejaremos así. Y me iré a buscar... Madera. A buscar madera. Hasta ahora. Mejor. Y me iré a buscar. Bueno. Ya, ya. ¿Qué hay? Queda. ¡Ah! A ver. Ya. A ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así. Pondré esta piedra aquí. Esto fuera. Ala, fuera. Escalón, escalón. Uy, que me caigo. Vale. Otro escalón, otro escalón. Quitamos las plantas. Vale. Aquí otra piedra. Aquí toca otro escalóncito. Piedra. A ver. Esto aquí. Epa. Ya estoy tocando hielo y me resbala. Bueno. Bueno. Opa. Este escalón salió. No sé por qué sale así al revés. Tendré que apuntar al suelo. Bueno. En el momento pondré este escalón aquí para... Otra vez. Uf. Me da una rabia cuando se pone así al revés. Vale. Este aquí. Y para esto patina más. Ostras. Esto es arena. Pues me hace falta arena. Ostras, Pedrín. Hemos encontrado arena. me hace falta mucha 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 arena mucha 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 arena mucha arena necesito mucha arena mucha arena vale mucha arena vale, tapamos por aquí bueno, epa se me va la mano epa, aquí y dale con el epa tú vale, esto por acá, esto por acá y epa vale, mucha arena cogemos lo iba a cortar ya, pero es que he visto la arena y digo ep arena, arena por un tubo vale bueno, de momento yo creo que lo dejaré así no cogeré más, bueno apuestos, este cachito de aquí epa, holo pues sí que hay arena que me ahogo ah, pues no, menos mal subimos, subimos eso es ay, bueno pues aquí pondré un antorchico ey y aquí hay algo al revés no falta poner aquí este escalón y vale bueno, en un principio hola, otra vez en un principio digo que lo dejaré aquí vale y bueno y bueno nada chates y chatos hasta aquí me despido en este capítulo por particiones y bueno y hasta el próximo gameplay chao 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 chao